¡Hola hermosas! Hoy les tengo preparado el tutorial de una trenza de cascada como esta que se ve muy chic y está muy adecuada para esta temporada. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Lo primero que van a ocupar es un cepillo. También van a ocupar unos cuantos pasadores de preferencia que sean del mismo tono que su cabello. Yo no tengo, entonces voy a usar estos. Y una liguita pequeña, esta sí, que sea muy de preferencia del color de su cabello o transparente. Para empezar, lo que voy a hacer es cepillar un poco mi cabello para quitarle los nudos. Y una vez que ya hice esto, me aseguro de que el partido esté más o menos derecho o como yo lo voy a querer. Y lo voy a hacer yo de este lado para hacerme la trenza hacia acá, que es mi lado favorito para las trenzas. Ahora voy a tomar todo el cabello para acá. Lo aviento un poco con el cepillo para que quede más recto. Lo primero que voy a hacer es tomar un poco de cabello, así como de manera en diagonal. Hago esto. Uno tiene que estar precisamente derecho. Y lo parto en tres secciones para empezar a hacer una trenza. Lo tejo una vez y lo vuelvo a tejer. Ahora, ya cuando voy a tejerlo por tercera vez, a este mechón que está afuera y que va a pasar hacia en medio, lo voy a alimentar con un mechón de cabello de lo que estaba por fuera. Lo alimento así. Sigo tejiendo. Y luego otra vez, cuando vuelva a pasar un mechón de lo que está de este lado hacia en medio, ese también lo vuelvo a alimentar. Lo voy a ir alimentando como de forma diagonal para ir tomando cabello desde más atrás. Igual tomo el cabello hasta lo que está aquí enfrente. No voy dejando nada suelto de lo que está más pegado a la trenza. Y entonces eso lo junto con el que va hacia en medio y sigo tejiendo. Y otra vez, cuando vaya a ir uno hacia en medio, lo alimento en diagonal desde atrás. Lo junto con el que va en medio. Ahora sí, otra vez va a ir uno hacia en medio desde ahí. Vuelvo a tomar así como en diagonal. Aquí como ya se me acabó, ahora sí como que lo que estaba aquí pegado a la raya, empiezo a tomar desde la parte de atrás. Igual en forma como diagonal, recogiendo todo lo que vaya a su paso. Son mechones gruesos. Lo junto con el de en medio y tejo. Otra vez va hacia en medio un mechón. Lo vuelvo a alimentar desde atrás en diagonal. Y sin olvidar el cabello que está del otro lado, porque si no vamos a quedar ahí como una trenza a la mitad de la cabeza y la otra mitad nada más suelta. Tomo ese mechón bastante grueso. Lo peino un poco con mis dedos. Lo pueden hacer con un cepillo también, pero yo me confundo ahorita si agarro un cepillo. Y ese mechón lo junto con el que va tejiendo hacia en medio. Ahora otra vez voy a tejer uno así en medio. Igual vuelvo a agarrar desde acá, así muy lejos. Obviamente tienen que tener el cabello un poco largo, si no, no les va a alcanzar a dar la vuelta desde acá. Y pues ese es el chiste de una trenza de cascada. Si tienen el cabello más corto, lo que pueden hacer es colocarse extensiones y ya con eso logran el largo necesario para seguir tejiendo. Otra vez va a ir uno así en medio. Ya se me está acabando el largo del cabello. Tejo lo último. Sigo tejiendo. Ya se me acabó. Ya no tengo el cabello tan largo. Tomo mi liga y lo amarro en la punta. Para darle una forma más bonita, lo que hago es soltar un poquito de los cabellos de la orilla exterior, que es esta la que va hacia mi rostro. Lo jalo, lo jalo. Y así se va como que aguadando un poquito la trenza. Y se ve más bonito. Como les digo, esto queda mucho mejor con el cabello largo. Entonces si quieren que quede así como que muy de sirena, pues lo que yo les recomiendo es que se apliquen extensiones para que tenga un largo mucho más lindo. Ahora como les digo, yo ya tengo el cabello más corto. Entonces ya se me salen un poquito aquí los cortes de la orilla. Lo que hago es tomar un pasador. Como les decía, preferible que sea del tono de mi cabello para que se esconda mejor. Y con eso meto un poco los cortes. Igual aquí en la parte de atrás, como ya tengo el cabello más corto, lo tengo que atorar. Acómodo los pasadores atrás para que no se me salga el cabello. Y listo. ¿Qué les pareció? Está más sencilla de lo que parece, ¿no creen? Espero que les haya gustado. Intenten en sus casas y súbanlo a Instagram usando el hashtag Moda y Belleza MX. Me encantará verlos y estaré compartiendo mis favoritos en mi Instagram. Comenten aquí abajo qué otras cosas les gustaría estar viendo en mi canal y no se les olvide darle like y compartir. Nos vemos pronto. Besos.